Hoy en día hay un tema de tráfico de tierras, tráfico de terrenos, que está creciendo de manera impresionante. Y hay algunas autoridades que se hacen de la vista gorda. Aquí hemos tenido entrevistados que acusan a fiscales, que acusan a jueces, que acusan a comisarios, que prefieren mirar a un costado y no enfocar el problema. Chilca, por ejemplo, entre ellos, ¿no es cierto? Pero así como Chilca hay muchas zonas. Así que vamos a conversar hoy día con el doctor Alexander Bazán para que nos explique sobre los delitos que hay alrededor del tráfico de tierras. Doctor, bienvenido. José, muchas gracias por la invitación. A ver, la primera pregunta y de cajón que está esperando la gente. ¿Cuáles son los principales delitos que rodean este tema de tráfico de tierras? ¿Por qué es tan fácil? No es tan fácil, sino que la práctica delictiva se ha vuelto muy común. Los delitos básicamente son dos. Estamos hablando de usurpación, la figura más común, más típica, y por otro lado la falsificación de documentos. Y como te comentaba antes de la entrevista, para poder partir para una figura de usurpación, generalmente también se parte por falsificación de documentos. Si pudiésemos decir cuál es la práctica más habitual, usurpación. Usurpación ya sea de manera subrepticia, utilizando algún tipo de astucia o mediante el uso de la fuerza, que es desposeer a la persona que está en uso del bien, en posesión del bien, para que ingrese otra en su lugar. Esto es lo que se está dando mucho, ¿no? Aquí hemos tenido, yo le cuento, doctor, algunas entrevistas de personas que vienen y me dicen, yo estaba o tenía una casita donde había unos cuidadores en mi terreno, 10 hectáreas, 20, 30, 40 hectáreas, vino alguien de la noche de la mañana, me tumbó la casa, los botó a ellos y dice que es el dueño porque lo compró hace unos años, cuando yo ya lo había comprado hace 40 años. Esto suele ser más común de lo que parece, ¿no? Se da por lo siguiente. Primero que nada porque en el Perú no ha habido una política ni una práctica de registrar las propiedades. Y en eso tenemos gran parte de responsabilidad de todos los ciudadanos. Si usted tiene una propiedad registrada, es muy difícil que venga otro y en su nombre la venda o la pueda dar en garantía, por ejemplo. Pero como no se ha registrado, muchos casos se dan en que la persona compra una casa, compra una vivienda, compra un terreno y deja la compra-venta en un simple documento, ni siquiera en una minuta. Y luego de dejarla en ese documento viene otro más astuto, ¿no? Le toca la puerta al vendedor original y le dice yo te la compro. Y el vendedor original evidentemente aprovecha eso, lo vende nuevamente y este tercero inscribe en el registro. Y de acuerdo a nuestra ley es el que sale ganando, el preferido. Y ahí no hay vuelta que darle. O sea, es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las compras y las inscripciones. ¿La inscripción es obligatoria? No, no es obligatoria, pero evidentemente una recomendación válida que podríamos dar a todos tus televidentes es que toda compra se registre. Y es muy fácil. Uno puede ir a un notario hoy en día, el procedimiento es bastante simple, eleva el contrato a la minuta de escritura pública para que esa minuta después de elevada de escritura pública se remita al registro. Inclusive, hoy en día hay sistemas de alerta registral que han sido implementados por parte de SUNARP, de los registros públicos, que permiten saber si tu casa, por ejemplo, lo que has adquirido es materia de algún tipo de trámite para transferirla, ¿no? De repente yo no he hecho ningún trámite y me entero a través de una alerta electrónica, a través del correo electrónico, que alguien quiere, por ejemplo, venderla o darle en garantía. Y eso es un mecanismo muy importante para poder proteger los intereses de los propietarios.